Big Mac y Dr. G Big Mac y Dr. G Julio H en la pinta Big Mac Big Mac Este es dedicado para los de la esquina Los señores del barrio Fue la policía Dice un medio que los pingas Con vida y mi fiesta hacía Big Mac Este es dedicado para los de la esquina Los señores del barrio Fue la policía Bendición de Dios que los pingas con vida Y mi fiesta siga Apaga la radio y prende un rol Lo que está sonando ahora es música de marido Esa tura no tiene nada y reggae Mucho menos nada de drum Desde niños fuertes por lo que llamo mi atención Me apetece irla y soltera Me coge el culo lo que resaltará Me coge el culo lo que resaltará Me coge los bailes hasta la ropera Que le echan la culpa con ropa y se añará Tengo para las ánimas Abundando por todo que es que ya no está Terramando con esos temas que solía bailar Mientras yo quito un trago al cielo Es de derramar Tengo que a mí que no me apoyen Cerebran 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 ¡Nos volamos! ¡Nos volamos!